Y me dijo por ahí que por qué tengo que estar defendiendo a Yosmeri y yo a Yosmeri la defiendo porque es mi amiga nada más, pero yo con el chico... Luego del umpire de Yosmeri Toledo y el futbolista Paolo Hurtado, muchos pensaron que ese romance se quedaría en el pasado, pero todos nos equivocamos. ¿Tú sabes que él es un hombre casado? ¿Tú sabías que él tiene familia, que es un hombre casado? El futbolista Paolo Hurtado decidió hacerle el pare a Fabio Agostini por defender a Yosmeri Toledo y criticarlo. Dije que es una amiga mía y yo hablo de ella porque me da la ganía, no pasa nada. Pero yo del pibe no voy a hablar mal, no lo conozco. Fabio llegó al programa América Hoy para revelar en vivo que Paolo le escribió por privado para reclamarle por defender a Yosmeri Toledo. Trome me llamó para hacerme unas preguntas, yo le respondí. Él se molestó conmigo y me comentó hablas de esto y yo le dije nada, que yo no he hablado de él porque yo no tengo por qué hablar de él. Él se dejó llevar por lo que me dijo el trome. Es que yo hablé de Yosmeri, le tengo cierto aprecio, yo también me sorprendí cuando me habló, dijo Fabio. ¿Será que está celoso? No lo sé, son sus cosas, tampoco me interesan. Si no llámelo a él que se sienta aquí y la se me pregunta. Me dijo por qué tengo que estar defendiendo a Yosmeri. Yo a Yosmeri la defiendo porque es mi amiga nada más, pero yo con el chico no tengo ningún problema. Hablamos como hombres y nada más, mencionó Fabio Agostini para confirmar la comunicación que tuvo con el futbolista. ¿Te sientes tú, digamos, engañada por él? Yo le dije que es una amiga mía y yo hablo de ella porque me da la gana y ya está. Pero yo del pibe no voy a hablar mal, no lo conozco, son sus cosas y a mí no me interesa, finalizó Fabio Agostini. Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo a su amigo Paolo Hurtado. Cuando todos pensaron que Paolo Hurtado estaría intentando recuperar su matrimonio con Rosa Fuentes, ese episodio ya estaría enterrado y ahora desea cuidar su romance con Yosmeri Toledo al mismo estilo de Melisa Paredes y su activador. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.